¡Uuuh! ¡Han llegado visitas desde el otro mundo solo para ver al cazafantasmas! ¡Carlos Trejo! ¡Ay, Carlito, cuéntanos, ya, dinos! ¿Cómo es eso de la mano del espejo? Hay muchos acontecimientos trágicos que se dan cuando llegan a chocar gente. Muchos carros quedan embrujados, en otros lugares quedan los espíritus. Y aquí es una investigación interesante para ir directamente a esos corralones donde se dice que los carros quedaron embrujados. Vamos para allá. ¿Es en Puebla? Esto es en diferentes lados. Mira, por ejemplo, este es uno, y esto es una de las cosas más interesantes. Cuando llega a fallecer una persona, muchas veces no se dan cuenta que quedaron ahí, impregnados. Y después, en esos lugares, empiezan a salir los espíritus y empiezan a caminar por diferentes lados. Estuvimos haciendo investigaciones, por ejemplo, de estos carros donde falleció gente. Pero en algunos lugares llega el impacto y llegan a quedar inclusive en ciertos sitios, por ejemplo, en las calles, en las casas, cuando se llegan a meter los automóviles. Es muy famoso uno de los lugares de este corralón, donde se dice que el espíritu de una persona sale y camina. Por ejemplo, aquí, mira, se alcanzan a distinguir las manos de las personas. Cuando llega el impacto, meten la mano en lo que es parabrisas y a ciertas horas se llegan a dibujar las manos o las figuras de las personas. Ahí se alcanza a distinguir como si fuera una persona que fallece también dentro de estos vehículos. Pero hay una parte, mira, por ejemplo, se ven las sombras, cómo caminan y deambulan entre los mismos corralones donde están las oficinas. Pero en una oficina muy en particular. Observen esto, mira, ve. ¡Ay! ¿Sí me cansaste a ver? Lo vamos a pasar nuevamente para que lo vean ahí en casita, mira. ¿Sale de la pared? Sale de la pared, pero si te dan cuenta, sale sin cabeza. O sea, es una entidad que queda atrapada en uno de los lugares donde fue el impacto y queda totalmente sin cabeza. Y es uno de los fantasmas muy famosos que existen en este lugar. Y si esto fuera poco, imagínense ustedes cuántas veces no hemos escuchado de la leyenda del jinete sin cabeza. ¡Uy, muchísimas! Pues es la primera vez que lo van a ver en video. Porque lo tenemos grabado en exclusiva aquí para sabadaso. Vean ustedes qué investigación tan importante en una de las haciendas en Puebla. En esta hacienda se dice que el famoso jinete sin cabeza fue fusilado. Pues lo que me impresionó es que estaba hacienda de charro. Tenía en la mano el sombrero de la cabeza. Pues no sé si por la noche no se le veía o no tenía, no sé, pero no se le distinguía. Pues aquí lo interesante es que donde se supone que fue fusilado, donde le cortaron la cabeza, hay que buscar la pared donde se le avienta el agua bendita y sale sangre de la misma pared donde fue asesinado. Aquí hemos buscado varias paredes, pero fíjense ustedes el efecto tan interesante que se da. Estamos aventando agua en diferentes paredes, buscando el lugar donde se supone que el agua bendita hace que corra sangre de la pared donde murió este famoso personaje del jinete sin cabeza. Mira, ¿viste el agua totalmente transparente? Sí. Ahí hemos revisado y ahora mira el efecto en otra pared. ¡Ay! Mira, ya te diste cuenta que interesante, mira. O sea, ¿tú aventabas agua? Agua bendita, exacto. Mira, el agua es totalmente transparente y de repente de la pared empieza a salir el agua roja, que es la sangre donde se supone que muere este personaje. Ahora bien, nos quedamos toda la noche y dentro de la investigación y de la gente que nos ha acompañado en el pueblo, metimos una fogata, pues bueno, para distraer, para hacer la investigación. No pierdan de vista esto, por favor. Está totalmente sin edición. Chequen ustedes. Está la fogata, estamos ahí en la investigación. ¿Ya lo alcanzaron a distinguir? Sí, sí. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí, sí. Y pasa la fogata. Y pasa por la fogata. Míralo. Es su caballo. ¿Qué? Míralo, ahí lo tiene. Oye, ¿y es una psicofonía la que se escuchaba? Es algo de los... Esa no la he podido todavía así como que comprobar muy bien, pero este fenómeno que se dio definitivamente es uno de los... Es la primera vez que alguien muestra al jinete sin cabeza. ¿Nos repites en dónde estabas? ¿Mandé? ¿Nos repites en dónde estabas? Esto fue en Puebla y bueno, obviamente de investigar un fenómeno de este tipo tardó mucho tiempo, acabó de regresar. ¿Cuánto tiempo fue? Mira, por ejemplo, esto nos tardamos casi 15 días. Acabo de regresar de Los Cabos. Le mando un saludo allá de Baja Biker. Y estuvimos trabajando allá casi ocho días. Y hay veces que invertimos mucho tiempo, hay veces que no grabamos nada. Claro. Pero las exclusivas únicamente aquí. Y en exclusiva les digo que próximamente... ¿Y hicieron algo cuando empezó? Sí, claro. Luego, luego los aparatos y la energía se capta e inmediatamente empiezas a tener esa sensibilidad de que el fenómeno está ahí presente y en cualquier momento puede aparecer. Y como exclusiva les aviso que próximamente Carlos Trejo lanza su línea de ropa de Cazafantasmas Bikers en Mazatlán, Sinaloa, donde estrenaremos la primera tienda próximamente. ¿Y no lo vas a entrar aquí? Claro, cómo no. ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro, Carlos! Muchísimas gracias. Oye, Carlos, yo... Calito, yo quiero preguntarte una cosa muy seria. ¿Tú de casualidad, así de pura casualidad, has visto El fantasma de un tiburón? No, 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 no... ¿A dónde están los tiburón? ¡Eso es el fantasma de un tiburón! Yo me llamo, felicidades, compadre. ¡Gracias, Carlos! ¡Ahí está!